CIMEX 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 M semble No mereces mis lágrimas No quiero verte más nunca En la cara R-ah Yo soy tu faraón el que te va a excitar El que la tiene más grande que el negro de whatsapp Cuéntale a tu amiga para hacer un rio Los haters me envidian pero yo me rio ¿Qué mas tu mamá? Yo te doy duro, ese culo que ella tiene lo heredó de su mamá Cada vez que ella lo mueve, el de abajo quiere saltar Cuando lo metas no lo voy a sacar Tú y yo, bebé, dime qué quieres hacer, qué quieres beber Si quieres fumar podemos prender Voy a chuparte toda pa' que no pienses en él Tú y yo, bebé, dime qué quieres hacer, qué quieres beber Si quieres fumar podemos prender Voy a chuparte toda pa' que no pienses en él Que chucha me importa si se entera tu novio Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Encima mío tú vas a gritar, en tu cabello me voy a vaciar Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Puedo ser tu ángel o tu diablo, sé que te mojas cuando te hablo Soy el mejor potro, dentro de un establo Siempre coronamos como coronaba Pablo Tú y yo, bebé, dime qué quieres hacer, qué quieres beber Si quieres fumar podemos prender Voy a chuparte toda pa' que no pienses en él Tú y yo, bebé, dime qué quieres hacer, qué quieres beber Si quieres fumar podemos prender Voy a chuparte toda pa' que no pienses en él Que chucha me importa si se entera tu novio Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Encima mío tú vas a gritar, en tu cabello me voy a vaciar Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Ni de amante, ni de amigo No quiero, no quiero, no quiero nada contigo No quiero nada contigo Si vuelves a suplicarme, llorarme, vuelvo y le digo Ni de amante, ni de amigo Mentiroso, vaneroso, he creído No quiero nada contigo Porque tú, te equivocaste conmigo Soy Fadoo Love Shady, teniendo mucho éxito con toda mi música Cinex